Hacerles de conocimiento a la población escolar y a los maestros en general que estamos actualmente siempre trabajando en las pláticas de las charlas en relación a la enfermedad que actualmente está dañando a mucha gente que es la chikungunya, que es una transmisión por picadora de zancudos. Entonces, recomendarle a todos los maestros que en este momento ven los programas televisivos, que estamos a la orden ahí para cualquier llamado que ellos necesiten una plática en los establecimientos educativos pues estamos ahí, el personal de Vectores siempre se ha caracterizado por hacer esto en todos los centros educativos. También hacerle mención de que una vez más, criar zancudos en las viviendas no deja ninguna ganancia, sino que al contrario nos deja problemas de salud a los familiares de todos los barrios porteños. ¿Están llegando los centros educativos? Sí, estamos trabajando los centros educativos actualmente ya tenemos aproximadamente unos 12 centros educativos entre institutos y escuelas también de Santo Tomás y acá en Puerto Barrios y instamos a los maestros, verdad, de que siempre y cuando necesiten alguna información sobre el control de Vectores, pues nos lo hagan saber para llegar nosotros de buena voluntad a dar esa plática. ¿Algún mensaje para la población? Mira, el mensaje de Vectores siempre es el mismo, mantener limpia nuestra vivienda, mantener los depósitos de agua tapados, cepillar a las pilas y en los alrededores de los terrenos y las casas, pues mantenerlos chapeados y tomar en cuenta de que las épocas de lluvia y las épocas de frío que actualmente hemos vivido eso da un acceso mayor a la proliferación de zancudos, a la eclosión de los huevitos y de hecho, pues vamos a tener más enfermos si no tenemos el cuidado. ¿El medicamento, me decía, tiene su función también? Sí, hay un medicamento que acá se está distribuyendo los compañeros de Vectores a la persona que empiece con los síntomas. De preferencia, estamos tratando gente que tenga entre uno, el dos y el tercer día. El medicamento es muy funcional, siempre y cuando lo tomen como aquí se les recomienda. Y de hecho, pues a los que no saben, pues les recomendamos de que cuando empiecen con los primeros síntomas de dolores de cuerpo, que duele mucho la cabeza, que en algún momento da frío también, esos son síntomas de la enfermedad. Recomendarles que pasen acá por la oficina o acá donde está ubicado el programa de Vectores, acá en la 12 calle, aledaño al centro de salud, y aquí se les va a tratar. Siempre y cuando también hacerles la observación que es un medicamento que de un momento a otro también puede terminarse. Esperamos que la población nos comprenda que si en algún momento no les dan, es porque no hay.